Cuando finalicé mis estudios en medicina, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, me encontraba en búsqueda de una especialidad que fuera en gestión en salud. Yo empecé a buscar algunas modalidades online, debido a que por mi trabajo requería un poco más de tiempo y flexibilidad de horario. Fue entonces cuando encontré el máster de EMF, Business School, y me pareció muy atractivo que tuviera doble titulación. También permitió que yo pudiera manejar mi tiempo a libertad, flexibilidad, y no tenía que restringirme a cierto horario. El tutor se puso en contacto conmigo en cualquier momento, cuando yo lo requería. Estuvo muy activo conmigo, mantenía una relación también de enviar noticias, enviar videos, algunas explicaciones. Si yo tenía alguna otra duda, inquietud, me respondía. También el contenido que yo leía era bastante claro, debido a que por mi formación como médico, no tenía una base muy amplia en administración. Yo ya tenía un trabajo, sin embargo, contar con un máster me permite ascender en una posición en mi trabajo, ganar un poco más de dinero y a la vez también generar algunos proyectos externos e internos con la universidad, como consultorías con aseguradores y farmacéuticas. En mi vida personal me ha aportado al máster un crecimiento. Un crecimiento debido a que cumplió mis expectativas en mi formación como gestor sanitario, y en lo profesional también, debido a que por mis conocimientos en gestión en algunos proyectos de la misma universidad, también he podido aportar a través de estos conocimientos algunas ideas y algunas novedades.